...zafan de esta nota, que aparte yo me imagino la intriga que debe haber generado porque cuántos de nosotros somos los que nos preguntamos todos los domingos o cuando volvemos de las vacaciones, che, qué trancada que está la ruta, habrá habido un accidente, habrá pasado algo, todos decimos volvernos a la misma hora. Esas son las preguntas que nos hacemos cuando estamos arriba del auto agarrando alguna ruta en nuestro país. Y estamos con Daniel Segovia, vocero de la Policía Caminera, para que nos cuente un poco cómo ha sido el balance de este primer mes del 2021. Bueno, el balance, los números que estamos cerrando en estos momentos, ha sido un balance positivo, todo indica que ha bajado lo que es la siniestralidad y eso siempre son buenas noticias. ¿Y por qué pensás que ha sido que bajó? ¿Porque vamos más cuidadosos? ¿Porque hay menos autos? No, no, se nota un cuidado mayor en la gente. Hay otras alternativas, digo que la gente ha tomado conciencia y eso ha llevado a que la siniestralidad baje. Siempre seguimos procurando, hay campañas muy importantes, como se están realizando ahora en estos momentos por parte de una SEP, que es importante que la gente se haga de ellas y entienda las razones en las cuales se exponen allí. Daniel, ayer me comentabas, y hoy también lo charlábamos, la falta de presencia de autos o de, bueno, sí, de trancasos en lo que fue Semana Santa, Semana de Turismo en el 2020, que ahí fue cuando recién estaba llegando la pandemia al país y se exhortó a todo el mundo a que se quedaran las casas. Y me comentabas algo que me llamó la atención, que es que realmente fueron, ¿no?, pocos los que se fueron para un lado. Sí, sí, el turismo del 2020 fue algo muy particular, un promedio que superaba el 50% menos de circulación a nivel de los peajes, que es el termómetro que utilizamos para medir la movilidad en todo el país, y ahí hubo lugares extremos que superó el 80% menos de movilidad comparado con el turismo del 2019. De todas maneras, si hacemos un balance anual, hay un informe que dice que el 2020 cerró con el 14% más de circulación en comparación al 2019. Eso debe haber sido seguramente más sobre final de año, ¿no? Sí, por supuesto. A medida que fuimos saliendo de la primera etapa de la pandemia, el movimiento fue recuperando normalidad. Y, bueno, igualmente, en el cierre anual, esos dos meses que fueron de muy escaso movimiento, que fue marzo y abril, hacen mucha fuerza para que ese número también no se pueda comparar relativamente año a año, ya que las realidades son totalmente diferentes. Yo creo que este año, el 2021, empezó a ser un año muy particular. Sobre todo también los cambios de quincena, que fueron fin de semana y que quizás mucha gente prefirió tampoco tomarse ese verano largo y decidirse ir más para afuera los fines de semana nomás, que generan los trancazos de los domingos que todos conocemos. Sí, sí, por supuesto. Ha sido la tónica de este verano. Recordemos que Navidad y fin de año se generó a raíz de esos feriados un fin de semana largo. Los cambios de quincena han caído sobre los fines de semana. O sea, todas connotaciones que hacen particularmente especial este verano y también el turismo interno, ¿no? Nosotros tenemos por ruta, por ejemplo, ruta 2, un intenso movimiento, ruta 1 de argentinos, todos los veranos. Cada vez que llega el ferry a Colonia se nota claramente un movimiento muy importante de vehículos argentinos que en este verano no lo hemos tenido y eso también afecta a lo que es la movilidad global cuando se mide el mes completo de movimiento de tránsito. El pasado 2 de enero se comentaba que había muchos trancazos en la zona de los peajes, sobre todo en el Depando, ¿no? Sí, principalmente lo que es la ruta interbalnearia que es una especie que se genera allí por causas naturales, digo, de la riva a la capital, una especie de embudo en el tránsito, o sea, ya que confluyen de varios lugares, de varios balnearios, de todo lo que es la costa oceánica y la costa de oro. Pero en las proximidades de lo que es ya Parque del Plata se empieza a congestionar y todo lo que es la zona hasta el peaje es la zona más conflictiva que tenemos durante el verano y principalmente en las horas pico, lo que es el retorno desde las 5 de la tarde, los domingos, hasta las 11 de la noche, 12, según el clima también, porque la gente, si está muy bueno, tiene que quedarse más tarde en la playa y, bueno, y sale más tarde desde el balneario. Y después los viernes la salida hacia el este, que también en un horario muy similar a lo que es el retorno, hemos tenido salidas muy importantes, por eso ¿qué pasa? Al ser turismo interno y turismo de fin de semana, la distribución del tránsito ha sido diferente a otros años, hemos tenido una conjunción de mayor cantidad de tránsito en esos días, específicamente debido al turismo interno. ¿Qué nivel de enlentecimiento se ha percibido en las rutas entre las 5 y las 11 de la noche de los viernes y de los domingos? Bueno, como les decía, en ese tramo de la ruta intervalinaria, por momentos teníamos prácticamente a paso de peatón, el tránsito muy, muy enlentecido. Hemos tenido que activar junto con empresas como Cienza que controlan los semáforos para poder reprogramar los semáforos a un plano que le dé más luz verde a la intervalinaria. Siempre tratando de moderar lo que es el balance entre lo que es el cruce, que es el tránsito local de los vecinos y la habilitación de la ruta intervalinaria para que ese tránsito se pueda mover. Eso hay que balancearlo y en eso se ha trabajado y se ha logrado que circule todo ese tránsito, esa gran masa de vehículos. Ayer me comentabas también sobre el fin de semana pasado, que fue un fin de semana que se pronosticaba feo, y la baja de gente saliendo y viniendo afuera. Sí, sí, fue totalmente marcado eso. El viernes tuvimos un tránsito de salida que no superaba los 2.000 vehículos en la hora y en el retorno el día domingo tuvimos un máximo de 1.500, que es un número casi irrisorio para lo que han sido los domingos anteriores, que teníamos un tránsito que rondaba en horas pico entre los 2.800 y 3.000 vehículos en la hora. Bueno, lo bueno era lo que comentabas al principio, que dentro de todo este año ha bajado la cantidad de accidentes en la ruta. Sí, sí, seguimos trabajando en ello. La idea es que, como le decíamos al principio en la nota, que la gente comprenda que todas las medidas que se están tomando, los consejos que se dan de prestar atención en el tránsito, de usar cinturón de seguridad, de no marcarse una hora de llegada, porque eso implica que tengamos que trasladar. Claro, inevitablemente eso lo trasladamos al acelerador cuando nos marcamos una hora. Si vamos de paseo no hay necesidad de marcarse una hora. Lo importante siempre es llegar, y bueno, no apurarnos y tal vez que en un paseo terminará una tragedia. Tal cual, tal cual. Buenísimo el consejo de no ir con la hora marcada. O de última, si tenés la hora marcada, salí antes y sabés que podés parar en alguna estación, comprarte algo, descansar, ir más tranqui. ¿Se sabe más o menos qué es lo que esperan para febrero? Bueno, febrero siempre en la vieja normalidad es un mes totalmente diferente a lo que es el primer tramo de la temporada, que nosotros lo marcamos desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero, siempre febrero, salvo el fin de semana de carnaval, que es un mundo aparte el fin de semana largo de carnaval, porque tiene su propio movimiento natural, que vamos a ver qué ocurre en este verano, ahora que cae el 15 de febrero. ¿Qué ocurre con ese feriado? Que más allá del azueto, vamos a ver qué ocurre con el movimiento, que posiblemente sea importante. Hay que salir con calma, gente. Nunca olvidar que nos vamos a unas vacaciones, a despejar la cabeza, a arrancar con un choque, por más leve que sea, o cerrarlo así, 100% cambia los planes. Muchísimas gracias, Daniel. Por favor, a las órdenes. Y bueno, estaremos en contacto, esperemos que con buenas noticias. Por favor, ojalá así sea. Seguimos con ustedes, amigos. Impicable, Cami. Gracias, Cami. Que hay informe. Muy bien. Muy bien.